Gracias a un vídeo compartido a través de las redes sociales, un agente de policía está causando sensación por la forma en cómo se encuentra bailando salsa en un evento al cual supuestamente había hecho presencia para detener la fiesta, pero con la alegría de la gente en el lugar se contagió y se quedó acompañándolos. En el vídeo se observa cómo el agente reta a un joven que se encontraba en la fiesta y le demuestra que es tremendo bailando, por lo cual empieza a moverse al son de la música salsa y con una gran sonrisa, se veía que disfrutaba el cálido momento con la familia que se encontraba celebrando en el lugar. Supuestamente el agente había recibido un llamado del 911 por uno de los vecinos del lugar donde se estaba llevando el evento, y el agente inmediatamente acudió al domicilio para detener la fiesta pero ya viendo el ambiente que había, se incluyó con la familia a ser partícipe del evento que se estaba llevando a cabo.